Tú, que con palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta asinuación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla, si estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Sé que al buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la conclusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a uno o si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabe bien que tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que nos devuelva a salvo la ilusión Y muchas felicidades don Miguel Alcuro Por ese 30 aniversario Muchísimas gracias por la invitación Y puro Miguel Gracias a usted también Bolívar Chayles Por acompañarme en esta canción Y le deseo mucho éxito Sé que al buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la conclusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a uno o si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabe bien que tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que nos devuelva a salvo la ilusión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!